Música Antes de empezar con el vídeo quería deciros que tenéis el canal en la descripción del chaval que me hizo la intro Así que nada, pasemos con el preguntas y respuestas Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos al preguntas y respuestas que hace dos semanas aproximadamente Que no hago un preguntas y respuestas y hoy me he decidido a hacer un preguntas y respuestas, vale Que voy a responder un par de comentarios vuestros Y antes de empezar con el preguntas y respuestas quería deciros que la partida de fondo es de Aleguerri Que lo tenéis en su canal en la descripción Básicamente porque he tenido problemas y estoy repitiendo el comentario por tercera vez Así que imaginaros los problemas que estoy teniendo Así que nada, pasemos con la primera pregunta Jesús Gabriel Riestra Castillo me pregunta Xbox One o PS4, ¿cuándo te la comprarás? La que elijas, saludos desde México Yo me compraré, uy yo me compraré digo Si, iba a decir que me compraré el mando de la Play 4 Porque la Play 4 ya la tengo, vale O sea, es que estoy comentando bastante rápido que me estoy liando Se me estoy trabando, ¿sabes? A ver, siguiente pregunta Petax10 me pregunta ¿Te atreves a hacer un ratu bombardeo en todos los mapas? Like máquina No, me da palo hacer eso Siguiente pregunta ¿Fazesniper elite? Me pregunta ¿Has promociones? ¿Has promociones? Es mi pregunta Y saluda máquina Eh, no Promociones no voy a hacer Porque ya las hice en mi momento Pero lo que yo hago, vale En mi canal lo que yo hago son ayudas, vale Yo ayudo a algunos canales y tal Y si algún vídeo es Que yo creo que la tiene que ver mucha gente Joder, la tiene Que tiene que ver el vídeo mucha gente Pues yo podría ayudar en hacer algo, vale Siguiente pregunta Demon barra baja Faze Pregunta ¿Cuántas horas le dedicas al día a YouTube y sacar gameplays? Un saludete Pues mira Eh, yo por ejemplo Lo dije en un anterior vídeo Pero bueno, lo vuelvo a decir El lunes, por ejemplo Yo juego una tarde Y me saco, por ejemplo Seis gameplays De modo liga Entonces Tengo una semana entera Eh Sin jugar, ¿sabes? Que tengo una semana Con Con vídeos Simplemente los tengo que editar Pero el problema es Que todos son de modo liga Así que de vez en cuando También tengo que pillar algún momento Para hacer un vídeo De preguntas y respuestas O de otra cosa Que vaya a hacer de otra serie Pero ahora estoy Muy concentrado En el modo liga Que se está terminando este mes ya Siguiente pregunta Jabo113 Me pregunta ¿Por qué te has puesto ese nombre tan raro? A ver No es un nombre tan raro David97HD Simplemente DavidIDD Es Mi ID De la play Que era cuando era pequeño Y el HD lo puse Porque en Youtube Lo ponía un montón de gente Siguiente pregunta Z Diamonds Barra baja Barra baja Me pregunta ¿A los cuándo meses Manejabas bien Black Ops 2? Saludos desde Ciudad Real Pues Empezaba a manejar En Black Ops 2 Decentemente Cuando Pasaron 6 meses 6 meses Después de que yo Empezara a jugar Desde el primer día ¿Sabes? ¿Me entendéis? Es que Básicamente Mi primera nuclear Me lo saqué A los 5 meses ¿Sabes? A los 6 meses Ya empezaba A controlar Este juego Y creo que es la última pregunta A ver Si Es la última pregunta Alexis Teban me pregunta ¿Cómo piensas Cada vez que resacas Un bombardeado? Saludos Lo de resacas Mámona un montón A ver Lo que pienso Cada vez que me saco Un bombardeado Se me traba la lengua A ver Quería responder Que cuando yo Tengo racha De 20 aproximadamente Pienso ¿Para qué puedo usar Esta partida de fondo? A ver No sé Estoy pensando A ver Tal vez para las 7 preguntas Y respuestas ¡Pum! Me matan Por pensar en tonterías ¿Sabes? Es lo que me pasa A veces pienso En que usar La partida en que me estoy sacando Y me matan A veces por tontamente Digo Ah vale Pues becas sin gameplay Así que nada Chavales Ya he acabado de preguntas Y respuestas Si queréis dejarme alguna pregunta Pues lo dejáis en la caja de comentarios Y en el siguiente preguntas Y respuestas Lo responderé Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo